Buenas señorita, usted no puede entrar aquí. ¿Por qué no? Pues porque yo le he prohibido la entrada. Y es mi propiedad, así que le invito a que se vaya, por favor. ¿Por qué no me he hecho bañer? Porque había una reunión de mujeres y no quería ofender a Scarlet. Por eso únicamente le permití, así que si no le importa... ¿Por qué se me ha vetado la entrada? Porque lo digo yo, ya es mi taberna. Bueno, pues llame a alguna autoridad. ¿Sherib? No, 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 no. ¿Sherib, se lo dicen ustedes, por favor? Señorita. Por favor, ¿puede bajarse de la mesa? Se baja de la mesa ahora mismo y se va de mi taberna. Ah, no. Señorita, por favor. ¿Sherib? ¿Tiene permiso para hacer esta clase de cosas en este establecimiento? Como dice, Sherib, no le escucho nada, de verdad, acércase, ¿por qué no? Bueno, bueno, te comento que no tiene permiso para hacer ese tipo de cosas en este establecimiento. Así que, por favor, vístase, tú vas a hacer las nahuas y retírese del establecimiento. Te lo pedimos con todo el respeto. Y así no coopera, pues tenemos que llevárnosla a la fuerza. Bueno, pues enseguida acabo. Espere, que le voy a dejar un recuerdo para darle motivos a esta mujer de cómo se usa un derecho a admisión. No, señorita, no se orinan a la mesa, por favor. Fuera de aquí. Largo de mi taberna ahora mismo. Esta mujer me ha pegado desde abajo de la mesa. Se va ya. Se va. Señorita, señorita. Perdón, Sherib. Perdón, perdón, perdón. Disculpe. Disculpame. Disculpame, Derek, disculpa. Tranquila, tranquila. Disculpame. No hay problema, no hay problema. Madre mía. Golpea fuerte, eh. Golpea muy fuerte. Yo también me llevo a otra, madre mía. Ay, Eric, cariño, perdón. Dios mío, hay que vestir a la señorita, déme un minuto y... Ay, Dios mío. Pero saquenla de aquí, por favor, que no quiero basura en mi taberna. Por favor. Le he puesto un poco cachondo, entonces. ¿Le puedo poner una denuncia? Sí, claro. Pues ahora voy a ir a la comisaría y presto declaración. Claro que sí. Acompáñame, Eric. Voy a llevarla al médico para que la despierten. Le he hecho agua. Por favor. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Esta señorita pesa mucho. Ay. Me quedo aquí, ¿vale? Me he quedado aquí, ¿vale? Entendido, entendido. No. ¿Qué ha pasado? Señorita, dése la vuelta, por favor. ¿Qué ha pasado? Que ha entrado usted a la taberna y se ha meado en la mesa de blackjack No me diga, ¿qué dice? Sí ¿Por qué estoy aquí? Porque la señorita de la taberna le ha dado una paliza Eso no es posible, a mí no me gana nadie en el cuerpo a cuerpo Bueno, pues parece que alguien sí Así que si por favor se puede dar la vuelta ¿La vuelta para qué? Para ponerle los grilletes No Sí No Le aconsejo que haga caso ¿Pero los grilletes para qué? ¿Quiere que vaya a la comisaría? Sí Y para eso no hace falta que me ponga usted grilletes Bueno, pues acompáñeme a la comisaría Bueno, pero ¿cuánto tiempo voy a estar ahí? Ya lo veré ¿De acuerdo? Venga conmigo Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Pues vamos a ver Up 9 ¿V 방법 ¿Vte? ¿Vale? 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 Así que dice que me pegó Eh, sí Bueno, pues Quiero poner una denuncia Puede ponerla Pero no va a pasar nada ¿Y por qué con ella Si pasa y conmigo Que me ha pegado una peleza Según este sí? O sea, ¿no? Bueno Ella estaba dentro De su local Ah, ¿y las personas Pueden pegar a otras Por estar dentro del local? Eh, en este caso Le avisamos De que se fuera Y no hizo caso ¿Por qué me pegó una paliza Y ustedes no lo evitaron? Eh, sí De hecho Gracias a eso Está con vida Por favor Si puede entrar a... No, porque usted no va a atender Mi denuncia ¿Qué tipo de sheriff es usted? Es que voy a poner primero La suya ¿Cómo? Como la mía Que la señorita Quiere denunciarla ¿Pero denunciarla por qué? Si me ha pegado ella Pero, señorita ¿Entre dentro de la comisaría? No No ¿Qué sucede? No lo sé Aquí el caballero dice Que alguien me ha metido una paliza Él miraba Y ahora dice Que me quiere denunciar ella La señorita Ha entrado dentro de la taberna Se ha bajado Las en aguas Y bueno Ha meado encima De la mesa de Blackjack ¿Cómo? Y ella es la señorita Que tenía la entrada Prohibida a la taberna Bueno, yo de eso Yo de eso No sé nada, la verdad Eh, si sabe Porque te lo dijo Estando yo Al lado tuyo Ya sé Ah, ¿Ha sido ahora? Sí No lo recuerdo Pero si usted no va a atender Mi denuncia Y me dicen Que me han metido una paliza Y que no va a pasar nada Si pongo una denuncia Pues ya me dirá A ver Puedes denunciar perfectamente Claro que sí Vamos a ver ¿Para qué voy a denunciar Si este señor Que es Sherry Me está diciendo Que no va a servir de nada? Pues a ver Eso lo determinará Un juez ¿Qué es lo que quiere Denunciar usted? Pues según este caballero Me han metido una paliza Y yo a esa mujer No le he pegado Entiendo Así que si ha iniciado Ella la violencia Contra mí Sí, pero no O sea Usted ha entrado a un local En el cual Tiene la entrada prohibida Y bueno Ha orinado encima de la mesa Habla que ya Bueno Y que ya me lo sé Y que me echen a mí Y que ellos sean los Que usen la fuerza No sé Bueno Ella Ya le digo Que puede realizarlo Igual que si ¿Usted tiene algún negocio? O una casa? No, no, no Una casa ¿Una casa? ¿Un negocio? Pues si ve Por ejemplo Que Vamos a poner el caso hipotético Me ve a mí Entrando a su casa Usted me puede Bueno Muy bien ¿Usted dónde estaba? ¿Cuándo ocurrió todo esto? Al lado de usted Y entonces ¿Por qué ya me pegó? Si estaba usted al lado Y podía ejercer la ley Pacifica ¿Estaba de servicio? No Sí Pero que la tiró Dos o tres puñetazos ¿Y a mí qué? Bien Si le digo una cosa Si ella me tiró a mí Es porque yo no me defendí Eso se lo aseguro A mí no me gana nadie A los puños Sí Sí se defendió No Habrá sido ya después De cinco mil golpes Porque yo Si me meí en la mesa De Blackjack Sería porque estaría encima No sé cómo ella llegaba Hasta allá arriba Pero bueno No voy a discutir eso Ya que usted tampoco Colabora en recordarme bien Las cosas Pero lo que no puede decirme Es que yo Puedo poner una denuncia Y no va a servir de nada Cuando me acaba de decir Que una señora Me ha metido una paliza Estando usted de servicio Al lado mía Cuando ocurrió Estando tú Dentro de su local Cuando la señorita Le había repetido Varias veces Que se fuera Porque no podía estar ahí dentro Ella quería pegarme Obviamente Bueno Bueno Eso no lo sé yo Es que no me parece Justamente yo a la cárcel Cuando yo no la he tocado Eh, sí Sí la ha tocado No, no le creo Bueno Yo no tengo por qué mentir Sí tiene ¿Usted era la pareja De esa señorita? Sí ¿Y entonces? La estará defendiendo Imagino Porque lo que me ha contado No tiene ningún tipo de sentido Pero es un sheriff, señorita Bueno, ¿y a mí qué? Tiene que ser igualmente Sancionada Lo siento mucho A mí no me parece justo ¿Y ella por qué no está aquí? Si me ha pegado una paliza Bueno Porque ella es la propietaria Usted tiene La entrada prohibida A mí me da igual Que sea la propietaria Me da igual La que sea la propietaria Estamos hablando De que había un sheriff al lado Y ya no tenía por qué Haber recurrido a la fuerza Puede recurrir Ya que es un negocio Puede recurrir a la puerta Si hubiese sido en la calle Ya sería otra cosa Pero en su propio negocio Sí que puede ejercerla Así que ella cree conveniente Entiendo ¿Y qué va a pasar Si yo denuncio? Pues Dicha denuncia Tendrá que ir A A juicio Muy buenas Tendrá que ir Pondrá la denuncia Correspondiente Y yo voy a atenderle La denuncia A la señorita Sí pero dígame Si va a servir de algo Porque si no Es que me parece una locura A ver Pérdida de tiempo Siéndole sincero No creo que llegue Muy lejos Pero La denuncia Se va a enviar Sí o sí Bueno Si usted denuncia Yo me voy a encargar De que llegue la denuncia A donde tiene que llegar ¿Vale? Bueno Ya está Si no va a hacer nada A la ley Pues uno se busca la ley Veo que No hace falta el médico ¿No? Pues no lo sé Creo que ya lo ha atendido Ya lo ha atendido Vale El de Werthi Acabo de despertarme Hace un momentito Entiendo Y me he enterado De la historia Bueno pues Déjele Señorita ¿Usted está documentado En alguno de los tres estados? El Lemoine Vale Perfecto Bueno Pase dentro Señorita ¿Cuál? Déjenme Su documentación Tengo una pregunta Señorita ¿Qué le ha llevado A querer Realizar Ese acto? Es que Todo esto Me lo han contado Pero yo no me acuerdo Ya Yo lo único que sé Según este caballero Es que Por lo visto Me subí a la mesa Y me orine En la mesa Blackjack Y no sé Cómo ella Pues Supongo que se habrá Subido a la mesa No creo que se haya Quedado abajo Pegándome a los pies Porque eso sería Surrealista Pero el caso es que Empezó a darme Una paliza Según él Yo me defendí Yo imagino Que Tuve que haberme Defendido Ya de todos los golpes Que me estaba dando Porque Ya le aseguro yo Que si inicio Una pelea puños La mato La mato Así de claro Yo Si que tenía entendido De que le habían Prohibido la entrada A una señorita Pero no sabía Que era usted Si Algo me dijo Otro caballero Creo recordar Ya ni siquiera estoy segura Porque fue hace tiempo Me lo comentaron Allí en la taberna Ya pero es que Ayer yo estuve aquí Toda la tarde Y a mí ya no me dijo nada Si lo sé Me dijo que cuando La reconoció Ya era tarde Y le dio pena Expulsarte De la reunión No No era tarde Estuve ahí bastante rato Y no me dijo nada Así que yo imagino Si por eso mismo Cuando la reconoció Ya llevaba ahí Un buen rato Pues ese era el momento Perfecto Para haberme lo dicho A mí me da igual Que sea delante De mucha gente Ese no es el problema El problema es que Ya me ha dado una paliza O sea dejarme inconsciente Y cosa que a mí me extraña mucho Porque ya le digo Que la fuerza que tengo yo La mato Es que Ya se lo digo Y no es ninguna broma Ni es por creerme nada Entonces Yo sé que Si he quedado inconsciente Es porque Ella me ha dado 15.000 golpes Seguramente Al final Yo me haya defendido Lo que me extraña Es que No me imagino A ella subida a la mesa Pegándome ¿Sabe? Un poco extraña La situación Pero como este caballero Es su marido O su novio Pues tampoco quiere colaborar Obviamente La va a defender a ella ¿No cree? Pues él Tiene que Al final Hacer la ley Bueno Pues según lo que me ha contado Y como se lo estoy contando a usted No parece que Que haya hecho una ley Muy pertinente Al respecto Y si él estaba allí a mi lado Tenía que haber evitado Esa situación Así que ya me dirá Y encima usted me dice Que aunque yo denuncie No va a llegar a ningún lado A ver A ver Llegar va a llegar Al juez Y ahora ya el juez Sí pero usted me dice Que como ella es su propiedad Que me puede pegar una paliza Hasta la inconsciencia Pues entonces Dígame Entonces para qué sirve la denuncia Pues No lo sé Yo ya le he dicho Yo le voy a Le puedo copiar Tal cual me diga Usted su denuncia Y la envío al juez Y ya el juez Decide si Hace algo O ¿Para qué? O bien desestima La denuncia ¿Para qué? ¿Qué le queda a Eric? No tiene lógica ninguna Voy a poner una denuncia Si usted ya me está adelantando Me no va a servir de nada Pues no la pongo No estoy para perder el tiempo ¿La denuncia La quiere abonar hoy O quiere realizarla Otro día El pago ¿Cuánto es? Pues se lo dirá Ahora mi compañero Vale Ya estaría todo Son 12 dólares No, no tengo ese dinero Es que me he equivocado Porque parece que esta no es la única detención Que le han hecho a la señorita Ayer me pusieron una Por exceso de velocidad ¿Aquí? Bueno No Aquí no Ah Vale, vale Bueno Si es de otro estado Es de otro estado Eso a mí No me importa No, no fue aquí Vale Realícele la foto también Nelly También En un segundo Y ya deje a la señorita marcharse Espero que sea la última Señorita Por favor Que si la veo por aquí Que sea porque Viene de paso O a divertirse ¿Cómo se llama usted? ¿Yo? Sí, usted John Cassidy John Cassidy Bueno, pues vendré a verle usted Bueno, pues aquí me tendrá Y recuerde Tiene un plazo de siete días Antes de Que se ponga En busca y captura ¿De acuerdo? Por favor Realice el pago lo antes posible Pero En busca y captura ¿Qué pasa? Si no Si no la pago Y me ponen Y me capturan Digamos Pues obviamente Sería viva La tendría que traer Un caza recompensa Hasta aquí Y tendría que hacer Servicios comunitarios Hasta pagar Para la tasa Entiendo Es lo que sé ¿Crees que es mejor No llegar a ese punto? Claro, imagino que no Bueno, salgo un momento Fuera Deme un segundito Que cojo la cámara Y le hago una foto Vale Bueno, señorita Ya se puede Se puede retirar Como le dijo Mi compañero Si no Abona la multa Ahorreselo Siete días Pero bueno La vida de hoy Han contado ¡Siete días! 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 Y decirle pues Que sepa que usted No tiene el paso Y si estoy yo dentro ¡Lian! ¡Lian! No se preocupe Ya la he callado yo Sí, sí, no Sí, por eso digo Que estoy muy orgulloso La ha cogido La ha echado narices Y la ha partido la cara Esa va a tener que utilizar Mucho guento Mucho Mucho maquillaje Para poder Atraer a alguien Creo que No sé Creo que le he dejado Unos cuantos dientes de menos Lo mismo le he hecho un favor Vaya Igual gana más clientes Sí Igual ¡Quieta, quieta, 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 quieta! Lo siento He tenido que disparar Llévenme si quieren a detenerla Pero... ¡Zorra! ¿Qué mierda hace? Pero qué carajo ¿Pero qué cojones? No, de esta ya sí que no sale Lo siento Megan Deja la puta Atiéndame No, atiéndame a Megan primero Permítame, permítame Permítame, permítame Dale, dale Ay, Dios mío ¿Qué carajo? Oiga, ustedes están bien Sí, o sea Me ha pasado las balas un poco Agentes Agentes Le he disparado Le he disparado yo a esa puta Sí, que no pasa nada No, no, deténgame Deténgame una vez que termine el trabajo ¿No? Yo voy a cumplir Vamos a ver Si nos están disparando ¿Te crees que no vas a poder disparar? ¿Eres rojo o qué te pasa? Sí, pero No, la verdad que ha sido De coja la anda Vale, vale Madre mía Me la llevo a la clínica Ay, Dios mío Casi, casi, tío No sabía que habían tres personas dentro, chaval Pensé que habían dos Hombre, te quería comentar una cosa, ¿vale? Liam, ¿dónde te dejo a la otra señora? A la puta la deja afuera Ahora la trataré Vale, vale Perfecto Listo, listo La dejo entonces afuera ¿No sería mejor Atenderlo afuera? Sí, pero bueno Estos dos pobres diablos Tienen que estar flipando Uy Aquí sale la otra, coño Está adentro la bala Voy a sacarla Vale, vale Líame, céntrate un poco Vale Vale Aquí tengo la bala Ay, la puta garganta De verdad Venga, Megan A ver si separamos la hemorragia con esto Señorita, no le des No le hagas de gusto a esa puta Vamos No le hagas de gusto a esa puta No le hagas de gusto a esa puta He parado la hemorragia Pero hay que llevarla a descansar Llévela a la cama, Eric Eh, sí Déjamela aquí Vigílela, ¿vale? Cualquier cosa me viene corriendo y me... Y ahora vamos a ver esto Llame a John En cuanto despierte, quiero que se la lleven Bueno Bienvenido al mundo de los vivos Quedéis ahí sentada De momento Les dejo a ustedes, voy a atender a la otra señorita Perfecto ¿Dónde está suyo? Eh, señorita ¿Sí? ¿Puede caminar? Sí ¿Prefieres con grilletes o sin grilletes? Sin grilletes Me duele el hombro Pues acompáñame Uy Bueno, venga conmigo Sí Sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, pues, ¿te sabrás? No, no lo sé. He perdido la conciencia. Bueno, pues... ¿Su compañero está buscando algún perro? No, señorita, tranquila. De acuerdo, porque estoy un poco adolorida. Bueno. Voy a proceder a ponerte todas las multas. Madre mía. Pues soy pobre y no sé si voy a poder pagarlas. Ah, si no te llevamos a la horca, no te preocupes. ¿A la horca? Claro. ¿Cuánto se necesita para ir a la horca? ¿Caballero? ¿O usted? Señorita, si no pagan las multas, obviamente, pues, tiene que ir a la horca. Tiene ciertos días hábiles en su totalidad. No, ustedes, ustedes, y alguien más el otro día me dijo que si las multas pasaba un tiempo venía un cazarrecompensas a por mí. Claro, eso es correcto, eso es correcto. ¿Eso no es lo mismo? Si no las paga el... Sí, puede ser que sí. Y qué diferencia, que lo sea o no. Eso sí me interesa saberlo. Claro, por la ley o ya si la persona desea ir por su cabeza, señorita. Depende de la gravedad de sus actos cometidos. De acuerdo. ¿Y qué ha sido ahora esta vez, exactamente? Bueno, pues, siéndole sincero, son bastantes multas. Con un porcentaje muy alto. ¿Porcentaje alto de qué? Bueno, ¿puedo ponernos la denuncia, gente? Sí, un momento. Por ser un delito grave, de gracias de que le vamos a perdonar de que comete delito y reincide en ellos. Ya que antes la tuvimos que detener y ahora, bueno, lo de ahora ha sido mucho más grave. Al no pertenecer usted a Wes Elizabeth y ser cargo grave, se le aplica un 15% más de la tasa. Si fuera un delito leve, sería un 5, como antes. Madre mía, qué problemático. Créame que sí, porque ya 14 dólares de antes da igual. Lo de ahora ya sí es grave. Es un poco más elevado, sí. Ahora ya, con esto sí que podrías llegar a pisar cárcel una temporada, si... No, 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 por favor, cárcel no. Cárcel no, que estuve hace poco. ¿Cómo? Por un delito de exceso de velocidad. ¿Fue a la cárcel? No, no, yo no me refiero a las celdas, ¿eh? Entiendo. Yo me refiero a la cárcel, cárcel, la que hay en la isla. Vaya, ¿y ahí qué me van a obligar a hacer? Pues lo obligarán a trabajar, imagino, allí, limpiar y no sé. No sé qué pasa, a ver. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la gravedad. Dios mío. ¿Cuántos años de vida pueden quitar allí? Uf, pues no lo sé, señorita. Maldita sea. Espero de corazón de que paguen las multas correspondientes. Caballero, 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 dígame cuánto tengo que poner en el cepillo de la iglesia para que me bajen ustedes las multas. La verdad es que nada. Encima yo no creo en Dios, o sea que... ¿Cómo? Yo no soy cristiano, no soy cristiano. Bueno, ¿y eso no se multa? ¿No creen en Dios? Ser ateo, no. Ser el desviado sexual, sí. Hombre, por supuesto, eso no lo voy a dudar. Entonces, si pongo 5 dólares en el cepillo, dicen que no voy a la cárcel esa, ¿no? No. Va a tener que pagar el total de la multa para que no vaya a la cárcel. ¿Y cuánto tiempo tengo para...? Tiene una semana. Tras esa semana, se le enviarán los cazadores de compensas. Tranquilo, sigue. Y por la acumulación de antecedentes, puede pisar la cárcel una pequeña temporada. Dios mío, no, no, no. Otra vez en la cárcel, no. Ahí no limpian. Bueno, pues yo... Servita, por favor. Caballero, se lo suplico. Tiene este don cigarrillo, por favor. Me estoy poniendo muy nerviosa. No llevo ninguno encima ahora mismo. Un habano, no me importa, un puro. Joder, porque si un habano es mucho más caro. No tiene ni uno. Un habano sí que tengo. Por favor, se lo suplico. Estoy poniéndome muy nerviosa. Este caballero tarda mucho en escribir. Está bueno, espérese un momentito. Ay, Dios mío. Eh, Dere, que venga un momento. Encima me duele el hombro. Normal, señorita. No sé cómo se le ha pensado... Bueno, ya está bien. Que un momento, Dere, que... Pero si es que no sé lo que he hecho. No sé lo que he hecho, no me acuerdo. Queda requisado el revólver. No, mi revólver no, que es un regalo de mi madre. Pues lo siento mucho, señorita. Por favor, prefiero regalárselo a usted y cuando sea buena que me lo devuelva, por favor. Que no es... Esto no es un regalar, señorita. Es que se la tenemos que requisar. Ha sido un arma... Por favor, que es un regalo. Es un regalo de mi difunta, madre. Por favor, se lo suplico. Se la doy, se la doy. Se la doy, pero cuando sea buena y pague las multas me la devuelve. Bueno, señorita, entreguéle entonces al Marshall, por favor. Déjeme su revólver y lo repiso yo. Bueno, bueno, pero... Me ha escuchado, ¿no? Sí, lo ha escuchado perfectamente. Tengo dos valores. Y lo tendrá registrado, me imagino. Este arma me la regaló una señorita y me dijo que si en algún momento me la quitaban o algo así, que dijera su nombre y que vieran que estaba seriada con el suyo o algo así. Para que no tuviera problemas. ¿Y el nombre de quién es? Ahora le digo, espere. Vale, perfecto. ¿Qué haces, Eli? Ah, me tropecé, me tropecé. Ah, coño, si yo tenía cigarrillos. Eh, la señorita creo que me dijo que se llamaba Bianca. Bianca, a ver su apellido. Yo sí. No, es una señorita bajita, rubia, así con la voz un poco armoniosa. Me la regaló ella. Y me dijo eso, que diera su nombre y... Bianca Gómez. ¿Cómo? Pues aquí sale el registro de un Cattleman registrado por la señorita Bianca Gómez. De hecho, ese Cattleman viene de mí, de hecho. Es el que yo le regalé a Bianca. Ah, entiendo, entiendo. Vaya, el mundo es un pañuelo. Ajá. Sí, eso parece. La historia de la madre difunta ha salido a la mierda. Bien, pues ponganle las multas pertinentes, díganle en... Creo que eso ya lo... ¿Cuánto es la cuantía? Las de ahora... Sí, las de ahora. Uy, espérate, espérate. Yo le pasé los pelitos a... Sí, no sé sumarle el 15%, por cierto. Pues mira que eres idiota, díganme cuánto es. 56. Dios mío. ¿56? Sí. Dios mío. Ah, pues no tengo ese dinero. No, espérate. Sería 64 con... Menos. Menos todavía. Bueno, la multa... La multa, la multa entonces asciende, la multa total, más la anterior asciende a 77. Vaya por Dios. Pues lo veo, lo veo muy improbable que pueda pagarla, lo siento mucho. ¿Qué tengo que hacer si no puedo pagar? Trabajar más. Claro, tiene una semana para pagarlo, si no, pues en casa reencomienzas ir a por usted. En una semana no voy a tener el dinero. ¿No tiene trabajo, señor? Tampoco trabajo. Es que ahora mismo no puedo ir a Lemoine. ¿Por qué? Por asuntos personales. No puedo ir allí en unos días, simplemente. ¿Y usted trabaja allí? Sí. ¿De qué? Sí, se puede saber. En el burdel. Exacto. De Cerecitas. O sea, digamos que usted es prostituta, ¿no? No, digamos no. Soy prostituta. ¿Y por qué no lo ejerce en otro lugar entonces? Hasta que tenga la cantidad. A ver, podría, pero no es tan fácil como... Es que no es tan fácil como trasladar un negocio de manera domiciliar. No, no, no. No hablo del negocio. Usted personalmente tendrá que ganarse la vida. Le digo, no es tan fácil hacer un traslado domiciliar propio, individual mío, no es tan fácil. ¿Y en qué rodillas por el monte? ¿Y en qué le asusté a su mujer que la tiene con un carácter de mierda? No, mi mujer está bastante bien. Bueno. Si puedo opinar, el derecho a la admisión es el que es. Y le echan de un local, no puede hacer lo que ha hecho, la verdad. Pero bueno, que es lo que dice la falta de educación de la gente de bien. ¿Está usted enfadado conmigo? No, no, yo he hecho mi trabajo, pero yo la voy a denunciar porque me ha intentado atacar también, así que... Luego que se fuera a Lian y ahora yo... Sí, bueno. Me acojo la denunciando. Señorita, si me hace el favor y va entrando a la celda. Sí, pues qué remedio. Ya estoy muy dando la medida para pelear. Bueno, y que me hace un poco de compañía, porque esto de estar aquí en la celda es aburrido, ¿eh? Ya, la verdad es que sí. ¿A dónde entro? Mira, le dejo que escoja la que más le gusta. A la que vaya este caballero. No, él no va a entrar contigo a ninguna. No, no que entre, sino que se quede fuera. Ah, eh, tampoco. Lo voy a mandar a trabajar ahora. Es que a usted no le quiero cerca. Y yo a usted tampoco. Huele a perfume barato de la taberna. Bueno, por lo menos no vuelo a folla. Coja la que más le guste. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Me estás ahí? ¿Me vienes a pegar? ¿Le he empujado? Metas en una celda. Pues si aquí estoy esperando a que abra. Venga, para adentro. Vale, pues coloque eso en el tablón. Está, está colocado. De acuerdo. Déjeme revisarlo entonces. Está en los archivos. Vale, pero también lo quiero en el... El tablón es para los ilegales. El tablón es para los ilegales, ¿no? Claro. No, quiero tenerlo también ahí, ¿vale? Caballero. Llegame. Eh, eh, usted. Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba, perdone, para dirigirme a usted? Llámeme como quieras. Yo soy John Cassidy. John, John, de acuerdo. Oiga, John, una pregunta. ¿Me puede explicar cómo va esto de los cazarrecompensas? Porque usted dijo que si yo no lograba reunir el monto y mandaban a un cazarrecompensas. Y imagínese que me encuentran, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué pasaría conmigo entonces? Si yo no tuviera el dinero, quiero decir. Pues es grave, porque ya tiene una suma bastante importante de dinero. Eh, en principio el trabajo comunitario sería para algo leve. Pero lo que acabo de cometer, sinceramente, no me lo esperaba de usted, es algo grave. Pero dígame qué es lo que puede pasar. Pues iría a la cárcel. Pero en la cárcel ya está vivo. Si no... No. Esto es una celda. La cárcel, cárcel. Tendremos que hacer un traslado con usted y llevarla a la cárcel. Pero, ¿cuánto tiempo estaría en la cárcel? Pues eso es lo que tendré que hablar con el juez, que lo designe. Por favor, sea bueno conmigo, que yo soy una buena persona. Señorita, me cuesta creer que sea una buena persona. Si ha intentado... Bueno, primero veo en un local y ahora le ha pegado de tiros a la señorita. Mire, yo no sé lo que he hecho hace un rato y me tendré que creer lo que me han dicho. Pero de verdad le digo que yo no soy una mala persona. Pues ya te digo, me cuesta creérmelo, señorita. Pues créaselo. Que usted también lo parece. Además, encima súbele. ¿Por qué tiene prohibida la entrada? Pues... Eso sí que creo que puedo contar. Para que se lo apliquen las heridas. Me informó el médico. Aquí le pasó un vuelto que... Ay, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene Alemoin prohibida la entrada? No, 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 no tengo prohibida la entrada. Espere. Que coja esto. Vale, vale, sí. Eh, bórrame la última. ¿La última? Sí. Que lo puse todo en la de arriba, que estábamos completos. Perfecto. A ver, de las tres, borro la tercera, ¿no? Erick. Eh, espera. Mírelo y dígame que tengo que eliminar. Vale, eh... El A35. Tienes que borrar. Perfecto. Tienes que borrar. 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 voy un segundo a la tabeta ahora vengo bueno si lo lo que me estaba usted comentando de el tiempo que voy a pasar allí eso es lo que realmente me preocupa el tiempo que voy a pasar allí si yo no logro reunir el dinero porque a mí nadie me ha hablado de esto espero que lo logres abrirlo no pero ya le digo en principio si se le pone en busca de captura cualquier caza recompensa que esté bueno que tenga el documento legal de caza recompensas en ese estado donde esté usted puede detenerlo y traerla ante nosotros pero eso ya me lo ha explicado vale y lo del tema de los meses en aquella cárcel no lo sé con exactitud no puedo estar perdiendo mi juventud ahí usted entiende perpetua no sé que será los cuantos meses más meses en otra cárcel no para que yo mucho peor que esto por qué la visto si aquella cárcel no sale mucha gente y muchas veces hay muchas trifulcas dentro puede ser ya no lamento mucho que me haya conocido en estas circunstancias yo créeme que si sincero por favor podría devolverme mi arma por favor no puedo lo siento por favor que tengo que hacer para que me la devuelva Si no se lo quiere decir a nadie Ya, pero soy un agente Tírela, tírela por allí Tírela por allí No, 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 lo siento mucho, pero no se lo he hecho Dios mío, qué fastidio Lo lamento, pero no puedo devolvérsela Bueno, es usted una buena persona Por lo menos no me he insultado como ese otro imbécil Bueno, cada agente es como es Usted es Marshall, ha dicho Pues se lo agradezco Que no sea el otro Bueno, no hay de qué ser Luis Y espero que pueda pagar la deuda a tiempo En una semana a partir de hoy, ¿de acuerdo? Es que me temo que... Yo no compro lo mismo que ustedes Así que lo más probable es que no pueda reunirlo Pero bueno, por el inventario lo quede Una pregunta Yo sinceramente esto no sé mucho ¿Cómo? Usted por ejemplo... A ver, no entiendo mucho el tema Pero usted por ejemplo no puede ir a... Yo qué sé, a New Hanover, a Valentine Y... Y hacer algo digamos privado o alien Sí, sí, sí puedo El problema es que no son servicios... No son... No... ¿Cómo le explico? ¿Es legal? No tanto así Para empezar que se lo puede tomar mal alguien que se dé cuenta Y me puede otra vez vetar la entrada al local Pues como ya he visto Y también puede ocurrir que... Que no haya interesado Porque no es tan fácil conseguir esos... Dar esos servicios Como la gente se piensa Entiendo Pues no sé, pero ya le digo Los hombres suelen pensar más con el miembro Así que no creo que le costase quizá tanto Sí, eso ya... Ya lo sé Usted no es de esos, ¿no? No Le ofrezco un servicio por mi multa No, lo siento Pero si es un trato perfecto Y puedo ser cariñosa Todo lo que usted me pida No, lo siento, señorita Pero no soy de esos Además es usted muy atractivo Y me ha caído bien Se lo haría con más cuidado ¿No le parece? Lo siento mucho, pero... Bueno, tengo pareja Bueno No se puede... Que no se entere mejor No he aceptado en ningún momento, señorita Bueno, usted piénselo Y ya está Ya sabe Y tiene un plazo de una semana, ¿de acuerdo? Por favor, pague la multa Bueno Si paga la denuncia a tiempo Le invito lo que quiera Un trago Comir Lo que quiera, ¿vale? No, no, no Voy a intentar pagarla Pero ya le digo Que no es tan fácil conseguir ese dinero En cinco días vuelva por aquí Y me comenta Qué tal va Con el tema ese Muy bien Usted siempre está aquí, ¿no? Imagino Bueno, sí Solo estar por aquí O patrullando Bien Pues un placer conocerle Y... Haber sido tratado por usted, la verdad Bueno Le vaya bien, John Gracias Cuídese Buenas ¿Se puede? Buenas Sí, claro Buenas Está abierto Es que he venido sin... Sí, sí, sí Sin haber escuchado Ni un rumor Estaba lloviendo mucho ¿Me pones un café? Por favor, calentito Claro ¿Qué tal el té? Daya Pensé que iba a ir a la reunión del té Me dejó sola Digamos que me surgió algo, Melania ¿Está bien? Sí, estoy bien Bueno Ya hablé con alguna Y le dije que la próxima A ver si Nos surgiera nada más Estuvo un poco aburrida Pero si es verdad Que Nos dieron un té Y el té estaba Curioso No era un té normal ¿Cuánto le debo? Son Tintas Centavos ¿Y qué tal? Todo más tranquilo por allí ¿Por dónde? Por... Por... Por la taberna ¿Por Blackwater? No Por Sandeni Ah... Sí Por Sandeni Sí Eh... ¿Ha pasado algo? ¿No entré a la taberna? ¿En Blackwater? Sí En Blackwater Bueno Pues le comenté que me tenía una... La dueña la entrada La metaba por lo visto Pero como ella no me lo dijo directamente Pues Me lo ha dicho hoy ¿A qué? Se lo ha dicho hoy Hoy he ido Y me lo ha dicho ¿Pero el té no fue allí? ¿Cómo? ¿Pero usted tiene una entrada Betada allí? En la taberna Por lo visto sí Bueno Vaya O sea ¿Has de ir para allá Para la reunión Y está betada? No, no, no Durante la reunión Ella no me dijo nada Fue lo primero que le pregunté Ah, después Le dije ¿Por qué no me dijo nada ayer? Que me estuvo mirando todo el rato Un poco feo la verdad Y nada Me dijo que Que no se dio cuenta De que era yo O algo así Una mentira Entonces Entonces ahora he ido Y he ido yo sola Y estaba ya con sus amigos Y no he llegado a pedir nada Y me ha dicho que No podía entrar allí ¿Y con quién se junta? Pues no sé Con su Marido Eric Supongo Y El médico Y algún otro sheriff Por lo visto Parece ser que Me dio una paliza Porque Yo me subí a la mesa De Blackjack Y se la dejé Toda meada ¿Cómo? Pues a ver No me acuerdo No me acuerdo de esto Porque me quedé inconsciente Y no me acuerdo bien Pero Vaya ¿Y eso qué te pasó? Por lo visto Según me han contado Ella me dijo Que estaba Que tenía la entrada Vetada Yo Le dije algo así Como que si Quería vetarme La entrada Que llamara un sheriff Y me sacaron Por la fuerza Porque ayer no me iba Subí las escaleras Y me subí a la mesa Me bajé Las enaguas Y le meé Toda la mesa De Blackjack Y mientras Meaba Ella se puso Furiosa Y me dio Una paliza Y yo No me defendí Por lo visto Hasta que ya estaba Medio atontada Por todos los golpes Que me había dado Así que caí Inconsciente Porque ya le digo yo Que Si empiezo yo Una pelea Puños Ella no sale viva Se lo dije al sheriff Así de claro Pero bueno Luego Por lo visto Volví a perder La conciencia Porque Cuando Me contaron Todo lo que había pasado Me metí en su taberna Y le metí un tiro En la cara ¿A tabernina? Sí A la estúpida esa O al menos Yo apunté a la cara Si tuvo suerte La habrá dado En otro sitio Supongo que la habrá dado En otro sitio Pero cayó redonda Y como habían Cuatro personas Más allí Pues uno Se giró Y me disparó a mí Y ya me desperté En el médico Vaya pues Sí que fue bien Y los series No hicieron nada Los series Dejaron que La chica Me pegara una paliza Hasta la inconsciencia Y luego Cuando Por lo visto Yo le metí El El disparo No No Lo tengo más burroso ahí Pero creo que Ellos Vinieron Más tarde Vamos Básicamente Lo que usted me está diciendo Es que los series De Blackwater Son corruptos Yo le digo Lo que pasó Tal cual Pero cuando yo le pregunté Si podía Poner una denuncia Por haberme pegado ella Y yo no defenderme Me dijo Que no Que podía hacerlo Pero no iba a llegar A ningún lado Porque Porque como era su propiedad Y ella me había Quitado el acceso Que podía pegarme una paliza Y ya está Vale Ya le digo yo Ya le digo yo Señorita Que yo soy el series Del condado de Lemón Y eso no se puede hacer Usted Me lo está diciendo en serio Si Eso no se puede hacer Aunque sea propiedad privada El dueño está obligado A llamar al sheriff No puede pegarle una paliza A no ser que usted Le pegue primero Y él se defienda No yo no le pegué No me estaba defendiendo Hasta que ya iba A dejarme tonta perdida Pues ya le digo Ya le digo Que a usted le agredieron Y encima El marshal Lo cubre Eso es un delito Bastante grave A ver Le digo de que Por ejemplo Si usted Por ejemplo Se acara un arma O se pusiera a ofenderme O atacarme Yo sí tendría derecho De ser largo Pero solamente Si sufre un ataque de usted Yo soy el dueño de esto Y propiedad privada Tengo el derecho De tener el arma Y todo eso Pero Yo no puedo hacer nada A no ser que usted Me ataque a mí primero Claro A ver Yo me subí a la mesa Y se la oriné entera Vamos Que esa va a estar Limpiando la mesa Hasta mañana Pero escúchale Ahí sí tengo yo El motivo de cogerla Ahí sí tengo yo El motivo de cogerla Y sacarla fuera de mi local Y en ese momento Llamar a un empleado O a alguien de aquí A que llamarse al marshal Claro Escuche Es que resulta que Cuando estaba ocurriendo Todo esto Y yo me estaba orinando Cuando entré a la taberna Estaba ahí ya El sheriff Su marido Una pregunta señorita Una pregunta señorita ¿Usted dónde está censado? En Lemoine ¿Sabe que usted esto Lo puede denunciar a su marshal ¿No? A mi jefe No No lo sabía Pues Aunque hayan pasado Tiempo Puede hacerlo Cuando usted quiera ¿Cómo sigue usted? Yo soy John Smith El sheriff del condado de Lemoine Y mi jefe Owen Faraday El marshal Es que me dijeron allí Que yo no podía O sea Que podía denunciarlo Y que me cogían la denuncia Pero que no iba a llegar A ninguna parte Porque al ser ella Da igual Pero ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque la dueña de ese local Es la pareja De uno de los sheriff Claro Y esos no pueden hacerlo Eso es corrupción De acuerdo Pues el sheriff estuvo presente Y mirando como ella Me metió una paliza Pues eso Eso señorita Es corrupción Eso usted Me lo dice a mí Como está haciendo ahora O se viene Y se lo dice a mi jefe Cuando mañana Esté en la oficina Y ya nosotros Nos cargaremos De la investigación Me lo estoy diciendo en serio ¿Me puede ayudar? Claro Porque es que Me ha metido una multa Bastante interesante ¿De cuánto es? ¿Cuánto ha hecho la multa? Es que tengan cuenta Que yo Me enfadé mucho Cuando me dijeron todo esto ¿Cuánto le han puesto De multa señorita? Creo que el monto final Se quedaba en 75 ¿Me lo está diciendo eso? ¿En serio? Claro Pero porque incluyen El delito que yo cometí Luego de ir a meterle Un tiro a ella Vale Pero es que ese delito La multa no es tan alta Ya se lo digo yo Bueno Es de intento asesinar Y además No nos jugaba tanto ¿No? Joder La verdad que sale Bastante gratis Matar a ¿No le metieron cárcel? ¿No le metieron cárcel? Voy con la burbuita Del puro Tío Es que es cierto O sea Sale Sale A barato Matar a alguien Espera 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 Un momento ¿Le pusieron la multa Y no le pusieron cárcel? No No Me pusieron cárcel Pero me pusieron la multa Y me dijeron Que por estar censada En otro En otro estado Que se me incluía Un 15% De más Cantidad A pagar O algo así Vale Es que yo le tengo ganas A uno de allí Así que mañana Si usted que le viene Pone la denuncia pertinente Ya me encargo yo De esos cabrones Mañana cuando Estén en la oficina Es que ahora mismo No puede coger la denuncia Porque están fuera de servicio Bueno En verdad Nunca están fuera de servicio Pero La cosa es de que De momento que usted Mañana venga Por la tarde Estará Owen seguramente Y hablar con él Y contaré todo Todo Una cosita señorita Pídase lo que quiera Que le invito Que me acaba De alegrar la noche Es que creo Que al señor Owen Un poco le caigo muy bien Pero bueno A ver Aunque no 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 Porque eran Todos amigos Y además El El ¿Cómo se llama? Erick O sea La 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 pareja De 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 Megan Bueno Pues Claro Hablando y hablando Y contándomelo todo Se llegó a la conclusión De que Él estuvo presente En todo momento Mirando como me pegaban Y Pues Ahí ya Él ha cometido un delito Por no interceder Claro Porque es su obligación Y le preguntó Y le preguntó El Marshall Le miró Y le dijo Pero usted estaba de servicio En ese momento Y dijo Y él se quedó callado Y dijo Bueno sí Pero es que Ella estaba Meándose en la mesa O algo así Da igual Por eso le pegó la paliza Y claro Él tiene que interferir No ya le digo Que si yo me defiendo A puños Y ella no sale viva Es que estoy segura Es como si por ejemplo Pues le ha venido hasta bien Estoy segura De que no me defendí Yo que digo una cosa Es como si habíamos De señorita Daya Hacer la misma Su arriba Se me ha de arriba Yo lo único que puedo hacer Es cogerla Echarla del local No puedo ni pegarle No puedo hacer nada En este caso Que está aquí el sheriff Yo tendría que cogerla Y decirle Mire Quiero a esta chica No entre más Y entonces ahí Ponerle una denuncia Pero yo no puedo pegarla A no ser que ella Me ha quedado a mí Sí pues vaya Que si me pegó Sí 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 Escúcheme señorita Eso Mañana viene Hablar conmigo Con mi jefe Poner la denuncia Y ya lo encargamos Uy Que tengo ganas Ya lo encargamos Además felizmente Hombre que soy feliz Bueno menos mal Menos mal Y dígame Le tengo una gana A uno ¿A quién? A unos cuantos Bueno Como ya dice A unos cuantos Es que uno es de aquí Que son Se creen Que por llevar placa Pueden hacer lo que les sea Las huevos Y eso no es así Como el chile que Que usted está Eso y la gente Que le rodea Claro Y lo peor que íbamos Y lo peor que íbamos Y nosotros Arrimos para allá Y le dijimos Antes de ir A dar un paseíto Es más que no Porque si no No es un tema de esto ¿A qué hora Podría encontrarles Por aquí Tarde o noche Sí Por la tarde o noche Yo le digo Que cuando se entere Le va a hacer feliz Claro Es que yo no sé Creo que le va a volver A caer hasta bien A ver Que yo sepa A mi jefe No le cae mal Nadie ¿Y por qué se permiten Hacer esto De engañar a los ciudadanos Con la ley? Es que hay muchos listillos Señorita Hay muchos listillos Por desgracia ¿No dicen que Quien hace la ley Hace la La trampa? Pues... Nunca mejor dicho ¿No? Nosotros siempre le dijimos Desde el primer momento Que entró usted Por esa puerta Que siempre Que necesita la tranquilidad O hablar Estaríamos aquí Y creo que siempre Lo hemos hecho así Mira pues aquí me tienen Digo voy a asomarme A ver quien hay ¿Usted se llamaba señorita? Melania De acuerdo Pues nada Mañana cuando eso Se lo hicimos a A Owen Y ponle usted La denuncia pertinente De acuerdo Después también me comentaron Que Bueno Que si yo No pagaba Pues eso Que vendría Un cazarrecompensas A por mi Y que si Me encontraba El cazarrecompensas Pues que Tendría que ir A la prisión Esta que está Al otro lado del mar O algo así Nunca he estado allí Así sí Claro Así sí Claro Sí Nunca he estado Eso es Si usted no paga La multa En un plazo De 7 días Se le pone en busca En la prisión De la isla ¿Y cuánto tiempo Estaría allí? Pues dependiendo De la multa Y dependiendo Del juez De acuerdo Pero bueno En eso Siempre también Existen Sobornos Como en todos lados Porque sobornos Como no le soborné Con el cuerpo No sé que le voy a sobornar Nunca se sabe De tal forma Ya le digo De que ¿Se acuerdan eso? Sí Pero ya sabe Como últimamente Estoy conociendo Hombres muy Ofendidos Y ofrezco mis servicios Yo digo De que Incluso Si hablamos De este caso O si usted Habla de las opiniones A lo mejor Si De momento Que hablan En la investigación Vean De que Todo eso Ha sido En caso De corrupción Y la multa Posiblemente Se le ha quitado O algo Si a lo mejor Ha sido Multa Por corrupción Y esa multa No corresponde Se le podría quitar A ver Es que Eso hay que ver Porque ellos Tienen la obligación De hacer un informe Detallado Con todo Y Mirando los delitos Y mirando las multas Porque las multas Son acumulativas Entonces Si hay multas Que no equivale A lo que Esta señora hizo Eso se puede Considerar Como Como Delito Como un delito ¿Estafa? Claro, como estafa Pero lo del 15% Por ser de otro estado Es la primera vez Que lo escucho A ver Cada estado Tiene sus normas Pero yo No recuerdo Haber oído eso Pues eso me dijeron Pues si es así Vamos Pues Elizabeth Se forra con la gente Que Que este Ni ojalá ver Lo que sea Como Me tendré que pasar Algún día Por allí A ver De puro A ver Que me encuentro Pues a una desquiciada Eso sí Se va a pasar Un buen rato Limpiando El charco Que le dejé allí Eso suena seguro Y sobre todo Sabes Que coge Mucho el olor Eso es como Lana Sobre todo Es como un tapiz Sí 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 El tapiz de arriba Vamos Lo sé por la experiencia Cada vez que se le cae Alguien un poco de De whisky Me agrego Mira con mala paja Uy Después me lo tengo Y limpiarlo ¿Sabes? No vea El trabajito Que da Ay Madre mía Bueno Pero Es que me había pasado Durpiendo todo el día Para una Hora decente A la que me levanto Madre de Dios Ya Se lo pasa Y yo se lo dejo ¿Sabes? Que el momento Que necesitas Cualquier cosa Si podemos ayudarle Porque es que Estaba a su casa Necesito tranquilidad Porque cuando no me siento Tranquila Eche ploto No solo eso Ya No suele pasar a todos Ellos por Por nuestro juramento Que hicimos Cuando nos dieron la placa Ellos no pueden Negarse a coger una denuncia No pueden Como un médico No puede negar El auxilio Por decirlo de alguna manera Exacto No, no No se negaron Simplemente me dijeron Que me cogieron Lo omitió Sí, pero ya Ya le quisieron decir Que Eso es como decir Sí, sí Yo te cojo la denuncia Pero en cuanto salga Por la puerta La rompo En el momento En que empezaron A pegarla Sí que negaron El auxilio Es que me lo reconocieron Ellos mismos Es que No hay más Pues no sé Ahí está En el momento Que usted Se le diga a ellos Que si no fueron Es que Es que Es como tú Pero Imagínese Que esto es Lo que ellos Me contaron En base a las preguntas Que yo empecé a hacerles Pero yo no sé Lo que apuntaron En su libretita Ya Pero si usted Por ejemplo Mira Fue este sheriff Este Este Pero si usted Le pregunto Que ellos Cuando estén allí Dile Ay Quiero hablar Con tal sheriff Y yo me cuento Lo que ha pasado Lo que ha pasado